No me lamento para qué, no me hace daño seguiré Ey no importa pues todos somos madrigal y estoy bien si muy bien claro está Desde aquí los contempla brillar No es verdad, no es verdad Yo no muevo montes, no hago palmas florecer Y tendré otra noche esperando tener un regalo mágico Yo no doy remedios, no controlo el pendadán y a un huracán Esta pena que empiezo invisible a enfrentar a la espera de algo mágico sin mágico Sola en el corredor y el cerrojo no abrió Nadie en mi alrededor, sigo añorando Juntos brillar, necesito encontrar otra oportunidad Y unos ojos que al ver quieran mirar Ábrelos ya, ábrelos ya, ábrelos ya Moveré los montes, flores nuevas sembraré Por favor que alguien me ayude a entender Si es que en mí hay algo mágico, sí mágico Sanaré el quebranto, les demostraré valor Lograrán mirar quién fue el sello Después de aquel regalo méxico, hoy aquí estoy Voy dispuesta, veanme dispuesta Fui paciente y no obtuve respuesta Bendiciones te pido que no tenga un don milagroso y mágico Abrago en mí que es el mágico Abrago en mí que es el mágico